para hacer nuestra receta de hoy empezamos poniendo 300 mililitros de leche le vamos a añadir un huevo mezclamos lo mezclamos bien le vamos a poner un poquito de vainilla y 160 gramos de azúcar como ya sabéis en este canal todos los ingredientes figuran debajo del vídeo si por algún casual no los encontráis debajo del vídeo estarán incluidos en la transcripción aquí los encontraréis fácilmente mezclamos nuestra nuestros ingredientes como veis esta es una receta bien fácil repuesto el horno a calentar ya a 180 grados porque es con la temperatura con la que vamos a hacer nuestra receta la receta que nos ocupa hoy tengo aquí 50 gramos de mantequilla derretida se lo agregamos vamos a tamizar 250 gramos de harina le vamos a poner un sobre de levadura química mezclamos todo muy bien fijaros qué receta tan sencilla y el resultado absolutamente espectacular después de un minuto batiendo estamos consiguiendo una masa bien cremosa a la que sólo le falta un ingrediente vamos consiguiendo mayor cremosidad y voy deshaciendo algunos grumos que quedaban todavía así que ya casi está listo bueno el último ingrediente son los fideos de chocolate se los agregamos y mezclamos ya tenemos la masa completamente lista integramos bien que no se nos quede nada en los laterales tengo aquí este molde de 25 luego os lo pondré en la descripción tengo ya prácticamente untado de mantequilla listo para usar en nuestra preparación ahora que ya lo tenemos listo vamos a meter aquí nuestra masa así vamos a darle unos golpecitos ligeramente tenemos ya listo para meter al horno 180 grados después de 40 minutos de horneado lo tengo aquí preparado sobre una rejilla para que se vaya enfriando lo voy a descubrir para que se vaya enfriando en todo fijaros que pinta tan maravillosa que tiene la vamos a dejar enfriar vamos a cortar un pedacito para que veáis el resultado final así es como queda mientras seguimos viendo nuestra receta de hoy os recuerdo no olvidaros suscribiros activar la campanita de notificaciones dejar un like un comentario compartir esta y otras muchas recetas por mi parte nada más muchísimas gracias 됐se 余 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Gracias por ver el video.